Hola mis amigos de Mundo TV, bienvenidos a un nuevo video. Hoy en este video, veremos cómo han cambiado los personajes de la película de acción y artes marciales, Karate Kid, luego de 14 años. Sabremos sus nombres y edades reales, les mostraré cómo se ven entonces en el 2010, y qué les pasa ahora en el 2024. No olvides darle like y suscribirte al canal para ver más contenidos como este. Así lucen los personajes de la película Karate Kid en la actualidad. Jackie Chan, es conocido en la película como El Señor Han, es un hábil luchador de Kung Fu, el sensei de Dre Parker, y quien le enseña a defenderse, entrenándolo con disciplina para combatir en un torneo profesional. Es un artista marcial, comediante, cantante, actor, acróbata, doble de acción, coordinador de dobles de acción, director, guionista, productor y actor de voz chino. Ganador de un Oscar honorífico debido a su trayectoria profesional. Ha destacado en muchas películas como El Maestro Borracho, Una Pareja Explosiva, La Armadura de Dios, y otras más. Jackie nació el 7 de abril de 1954, y así es como luce a sus 69 años. Luke Carberry, es conocido en la película como Harry, es un joven que hace amistad muy rápidamente con Dre, y quien lo invita a ir al parque una vez llegando a Beijing. Es un actor de cine estadounidense que se desenvuelve principalmente en géneros de drama y acción. Luke nació el 2 de octubre de 1996, y así es como luce a sus 27 años. Taraji Pensa Henson, es conocida en la película como La Señora Sherry Parker, es la madre de Dre Parker, quien se muda a Beijing por razones de trabajo. Es una actriz, cantante y modelo estadounidense. Ganadora de un globo de oro, y nominada en dos al Emmy. Conocida por sus papeles en películas como Baby Boy, Hustle & Flow, el curioso caso de Benjamin Button. Taraji nació el 11 de septiembre de 1970, y así es como luce a sus 53 años. Gen Wei Wang, es conocido en la película como Cheng Lu, es un abusivo de la escuela, experto en artes marciales, y el rival de Dre Parker. Es un actor, doble de acción y artista marcial chino. Ha participado en películas como Kung Fu Yoga, V2, Operación Vanguardia, y otras más. Gen Wei nació el 20 de octubre de 1995, y así es como luce a sus 28 años. Xijia Lu, es conocido en la película como Liang, es uno de los amigos cercanos de Cheng Lu. Es un actor chino, experto en artes marciales, y experto en esgrima. Ha participado en películas como El extranjero, Atrapa a un ladrón, y otras más. Xijia nació el 14 de marzo de 1995, y así es como luce a sus 29 años. Rong Wang Yu, es conocido en la película como El maestro Li, es el maestro Cheng Lu, quien le inculcó el karate para la venganza. Es un actor, artista marcial, director, productor y coreógrafo chino. Conocido por aparecer en películas con Jackie Chan como, Shanghai Noon, New Police Story, y Police Story 3. Rong Wang nació el 30 de agosto de 1958, y así es como luce a sus 65 años. Yijiao, es conocido en la película como, Suang, era el amigo de Cheng y Liang, y quien molesta a Dre en las peleas. Es un actor y artista marcial chino. Ha participado en películas como, De regreso a 1942, Wolf Warrior, y otras más. Yijiao nació el 23 de mayo de 1996, y así es como luce a sus 27 años. Jensu Wu, es conocido en la película como, El señor Mills, es el padre de Mei Ying, y quien recibe amablemente a Dre, para que recite una poesía a su hija. Es un actor chino. Ha protagonizado muchas películas y programas de televisión exitosos en China, y se ha convertido en uno de los actores más populares y respetados del país. Jensu nació el 16 de junio de 1957, y así es como luce a sus 66 años. Wen Wen An. Es conocida en la película como, Mei Ying. Es una joven estudiante y violinista, que se convierte en la mejor amiga de Dre Parker, y comparten momentos muy hermosos. Es una actriz y violinista de nacionalidad china. Después de grabar la película Karate Kid, no apareció en nuevos proyectos, y no se sabe mucho de su vida. Ha abierto algunas cuentas en las redes sociales, pero, aún así, es difícil de tener claro a qué se dedica o hace en la actualidad. Wen Wen nació el 24 de agosto de 1995, y así es como luce a sus 28 años. Jaden Smith. Es conocido en la película como, Dre Parker, es un chico popular de Detroit, hasta que él y su madre se mudan a Beijing, por razones de trabajo, y quien se enfrenta a unos jóvenes abusivos en el colegio donde estudia. Es un actor y rapero estadounidense. Su primer papel más importante fue en la película, En busca de la felicidad. También participó en películas como, Hombres de Negro 2, El día que la tierra se detuvo, Después de la tierra, y otras más. Jaden nació el 8 de julio de 1998, y así es como luce a sus 25 años. He Wang. Es conocida en la película como, La señora Po, es la directora de la escuela donde asiste Dre Parker. Es una actriz china. He Wang nació el 20 de julio de 1962, y así es como luce a sus 61 años. Xiaofei Zhou. Es conocida en la película como, La señora que estudia a la serpiente. Es una actriz china, atleta nacional de artes marciales y campeona de la competencia nacional de artes marciales. Xiaofei nació el 6 de agosto de 1962, y así es como luce a sus 61 años. Y cuéntame, ¿quién fue tu personaje favorito, y qué cambio te sorprendió más? Déjame tu respuesta en la sección de los comentarios. Si llegaste hasta aquí, gracias por ver este video. Si el video te gustó, te invito a que le dé like, y si te gusta este tipo de contenido puedes suscribirte también. Esto fue Mundo TV, y espero que tengas un hermoso día.